Decir Padre a Dios, que significa darse cuenta que yo en el mundo soy hijo, no soy un esclavo, no soy un animalito suelto, no soy alguien que no sabe para dónde va, no soy hijo, Padre. Y después se habla a Dios y después se le pide también que nos dé el pan de cada día, que perdone nuestros pecados, que nos ayude a perdonar a los hermanos y que sepamos luchar contra la tentación, porque la vida es una lucha, Cristo no nos engaña, hay que luchar para superarse. Y entonces vamos a ser buenos cristianos y gente de paz, gente capaz de abrir el corazón para querer a todos. Los buenos cristianos son gente que da gusto conocer, porque son capaces de...